Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Mouse Y bueno chicos, en el episodio de hoy he decidido cambiar, como están antes, todo bien, como que lo siento muy apagado, ¿no? He decidido cambiar la estética de toda la casa, primero voy a craftear algo que lo tengo preparado y si no me voy a olvidar Tengo miedo de que llegue alguien, me abra la puerta y yo me voy a quedar tan hondo porque estoy tratando de timear que no me la abran, ¿vale? Tenemos esto, que es algo que se llama Skyhook, por cierto, voy a dejar aquí esto que me viene molestando Porque cada vez que abro el inventario lo veo y digo, la voy a cagar, la voy a cagar Y hay otra cosa, sí, lo voy a hacer, estaba pensando que no, pero hay un crafteo muy caro Voy a aprovechar para mostrarles cómo voy a hacer esto Voy a hacer un cristal de la potrón de más, o uno, bueno, con los pocos diamantes que tengo, tengo que bajar en serio a buscar diamantes Porque esto ya da vergüenza, vergüenza ajena Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y además tenía yo Polvetes de lápiz lazuli aquí Así que puedo craftear fácilmente un cristal de la potrón Sin muchas complicaciones Creo que tengo que hacer dos chips Pero no es tanto problema Esto va a estar apagado Bueno, qué pasó, hija puta Vale, no pasa nada No pasa nada Hoy va a ser episodio casi puro y duro de construcción Pero quería Craftear uno de estos Para poder Hacer las cosas mejor dentro de la serie Saben que la serie me está encantando Como está quedando en el capítulo Que viene Posiblemente vayamos al Nether Si es que hago bien el salvaguardado No sé por qué esto se activa solo Estoy hasta las pelotas Vale, el tema Vamos a ver para qué sirve este Skyhawk Vale Y esto sigue funcionando tal cual, ¿no? O sea La cosa más intensificadamente rompecolongos que hay, ¿no? Vale, progreso ¿Cuántos milibuckets? Dos milibuckets Mil es un cubo Así que Eso va a ser un proceso bastante largo Claro Imagínense que con eso Podemos sacar casi cualquier cosa del juego Podemos transformarla Así que viene bien ¿Para qué sirve el Skyhawk? Supuestamente Ahora yo puedo hacer líneas Entre Aquí ¿Ven estas líneas que hice aquí? Bueno, supuestamente ¿Eh? Vale Supuestamente Me tendría que poder colar En una línea Vale Cosa que no está Sí Ahí funciona Creo que me tengo que agarrar a esto Y me lleva ¿Ven? Es un Skyhawk Y me lleva de línea en línea ¿Va como el ojete? Pues sí Va como el ojete Pero bueno Para eso sirve el Skyhawk este Que no me lo ha pedido nadie Pero Es una nueva dinámica en el juego Y la verdad Me gusta bastante A mí Yo que sé No sé No sé Voy a poner hierro En En el horno de coquet ¿Vale? Para hacer Smoking Iron Hoy va a ser un Un episodio De procesos Normalmente Los procesos Que hago fuera de cámara Hoy los voy a hacer Un poquito dentro Por el simple hecho De que mola Todo lo que vamos a hacer Hoy Porque quiero Reformar Toda esta dinámica De bloques Que tenemos aquí Tapar un par de cositas Que se ven feas Y Y nada Me parece que Puede estar genial Que es de yo Voy a Poner losas Pero primero Lo primero Voy a Agarrar la arena De armas Que tengo Voy a Agarrar Frascos Para pociones Voy a agarrar Esto también Y me voy Arriba ¿Por qué? Porque Como estamos Haciendo la casa Y yo hace mucho Les prometí Que la parte De arriba De la casa Se va a tener Todas las cosas De Minecraft Vanilla Quiero empezar A reformar Esa parte A ver si ahora Ahora no me va A teletransportar ¿No? Si tengo los Tengo la amada Suerte De que Cuando es momento De teletransportarme No me teletransporta Eso lo tengo que poner En el otro lado Y tener un marcador Que me diga Cuando sí Cuando no ¿Vale? Por cierto Estas cosas Creo que las tengo Que apagar Porque al estar On No funciona Así 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 Supuestamente Supuestamente Es demasiada La energía Que gasta Para un proceso Como para que funcione Me gusta El hecho De tener que Meterme aquí Para poder llegar A arriba Tengo que ir a buscar Cuarzo En el siguiente episodio Posiblemente Lo que no me gusta De esto Si ya sé Que hay diamantes Aquí Que ando escaso De diamantes Lo que le estoy pensando Ya Ya sé Es como ya estar ¿No? Llevo este Vale No sé por qué El lagazo Pero bueno Y tendría que haber Más diamantes ¿No? No me digas Que hay solo eso Porque Ah, aquí hay otro Llevo este Y me llevo este Perfecto Y hay piedra luminosa Me gusta Que esté todo iluminado Por piedra luminosa Naturalmente A mí me cuesta Iluminar un terreno Ni se sabe Pero aquí De la nada De la nada Se saca La iluminación De todo el terreno Dios Estoy un poquito Mal de la garganta No sé si se hayan Dado cuenta No tengo ni idea De por qué es O sea Cada tanto me agarra Puede ser porque Recién me levanto Ya tenía Prefijado Lo que iba a hacer En este Episodio Desde el anterior Así que No hijo No, no Otra vez tú No Otra vez tú No ¿Vale? Te quedas Ahí Quietecito Este se me tira Cada vez que puede Por cierto Apagamos esto Vale No sé si tienen que estar Ya ni me acuerdo Si tienen que estar Los dos activados Pero bueno ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer Aquí va a haber una granja Del otro lado Va a haber otra granja Así que me imagino Que para hacer Unas plantaciones Lo voy a hacer Medio simétrico Aquí ¿Vale? Ahí Ahí Me quedan Veinte O sea que fueron Diez Aquí va el pasillo Que va a ser De dos Así Así Y por qué no Otro más Así Y así Esto Quiero que se integre Ahora Así que Vamos a ponerle Bloques intermedios ¿Vale? Antorchas Importantísimo Las antorchas Aquí arriba Y arena De Bueno Berruga infernal O berruga bisal Esto Porque vamos a empezar Con las pociones Y la verdad Bien Es bastante Bien Poder empezar Se hace Están pasando Todas las motos Que quieran pasar Ahora No hay problema No hay No No me voy a enojar Por eso ¿No? No ¿Quién ¿Quién se puede enojar Por un Emporio de motos? ¿Podría poner Hacer De arena De armas Es que tengo que ir al Nether sí o sí Porque tengo que hacer Cosas con Netherrack Y No la tengo Las cosas sencillas De la vida Son las que mejor parecen ¿Vale? Y ahí tenemos Todo esto Perfecto Eh Y ya empezó a crecer Miren Super Vale Y ahora Lo que necesito Son los Stand de pociones Y bloques Bloques Que tengo que tener Aquí dentro Espero hoy Espero que sean Bonitos Que puedo usar Yo Como persona Humana Puedo usar Estos ¿Vale? Pero Los tendría que Chiselear ¿Y chisel Dónde está? Me ha ventilado Un chisel ¿No? Vale ¿Por qué me ha Ventilado Un chisel? Porque está aquí El chisel ¿Qué cosas Lice? La mouse ¿Cómo te puede Ventilar un chisel? Jaja No Esa cosa No pasa Vale Ponemos esto Aquí Y chiseleamos Quiero ver Porque entre Estas dos Tiene que salir Un estilo Único Vale Esto Esto no sé Este Vale Esto lo vamos a poner Aquí 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 Y aquí Y aquí Nada más Vale Y ahora Agarramos los stats Uno Dos Tres Cuatro Mira Casi seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Eh Que niquelado Y ahora Vamos a hacer escaleras ¿Para qué las escaleras? La mouse Tú hazme caso Que esto estético Va a quedar Como que me llamo La mouse No sé si con esto Va a quedar estético Pero bueno Voy a tirar la scrap Sale rápido Fácil Es piedra Piedra muchas veces Pasada por el horno Voy a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y necesito más Vale ¿Por qué hago Esto? Porque si no queda Demasiado soso Y a muchos de ustedes No les gustan Las cosas sosas Y a mí tampoco ¿No? Como ya les digo Mejor me callo Porque después Va a venir alguien Se va a sentir ofendido Y no quiero eso Vale 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 Me gusta No Me gusta Me gusta Me gusta Vale Y aquí Mi problema Problemo Grando Problemo Tengo que hacer vallas Pero Las quiero hacer De la madera Laqueada ¿Vale? Porque no caqueada Así que vamos a bajar A little moment Un pequeño momento Vamos a poner Primero voy a dejar Todos los bloques Que no necesite Minerales Porque Si sigo acumulando Saben que Llega un momento Que Yo de acumulador Me paso De acumulador Como de bestia ¿Vale? Pero Vale Me llevo El cristal Normal Y La arena Dejo esto Dejo Los diamantes ¿Vale? Voy a aprovechar Y ya que estoy Abajo Voy a hacer Voy a hacer Lo que tengo Que hacer Que es Agarrar El polvo De diamantes Que está aquí Perfecto ¿Qué es lo que Está siendo Servido? Vale Vale No sé Que estaba haciendo Ese ruido Voy a poner Más cristal Porque voy a necesitar Muchísimo cristal Lo voy a transformar En paneles De cristal Eso sí Metemos La Perfecto Es el horno Que lo estaba haciendo Ese ruido Tócate los Divinísimos Divinísimos Cojones Vale Ponemos esto aquí Y sacamos Esto Ahora bien Necesito Podría quedar bien No sé Los faroles Y así puedo utilizar El grapple Para bajar A la casa Tengo mucho De esta madera A ver Quiero Quiero probar Una cosa ¿Ok? Vamos a ver Si yo Esto tal Que hace Saco muchos De estos Y hago Esto ¿Qué sale? Las vallas Perfecto Las vallas Necesito La arcilla Tintada De negro Para la parte De arriba En effective Tengo tanta Porquería En el inventario Vale Voy a utilizar Primero Los materiales Que tengo Encima Y después Me sigo Guiando Porque si no Porque si no Señores Esto no va a terminar Nunca O va a terminar Mal Que puede ser Puede ser Que acabe mal La cosa Ustedes Dejenme Con mi locura Y a ella Con su ternura Que no me la Supo dar Tiro 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 Que sad ¿No? Si This is my life Puede ser Un bloque Negro Pero bonito O puede ser Un bloque Líquido Verde Y no Vale Nada Tratando De De compensar Con chistes Que la verdad Son horribles No se Quien me manda A contarlo Pero Lo que importa Es Lo que importa Es el intento ¿No? Hay veces Que no Porque Imaginate Un laboratorio Que ocurre una explosión Y te dice El tipo de la explosión Que ha Ha matado gente Lo que importa Es el intento Tu Como mínimo Una buena trompada Le das Vale Quiero ver Si no me llevo Más de Menos de Más de un Bloque Aquí Listo No Tu no No Bueno Es que Ese cabrón Se tira Todo lo que ve Vale Tiramos esto Perfecto Arrepéntete Arrepéntete Demonio Vale Y ahora Vamos a usar El chisel Vale Ya lo vi No se asusten Y vamos a hacer Un crafteito Que me olvidé Que empiezo Las cosas Y no las termino ¿Por qué? Porque así soy yo No hay nada Que se pueda hacer No hay nada Que se pueda Olvidar Vale Ponemos esto aquí Y sacamos Polvo de Ingerium Esto lo tengo que compactar Después Pero bueno Le quitamos cosas Al inventario Ponemos los paneles Que se pueden chiseliar Pero hay uno Que creo que es este Que es el Glass Paint name Que me parece Que era el más El más transparente ¿No? Si Perfecto Vale 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 Hasta aquí Porque ahí Voy a poner otra cosa Y quiero La duda es Si esto Se fusiona Parece que no O sea que va a ser Doble el panel Ya la idea No me está gustando Tanto ¿Vale? Pero bueno Que pasa Fiera Eh Queda 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 Vamos a hacerlo De 3 de altura Porque el techo Va a ser de 4 Vale Un poquito Más allá 1 Después de esto Voy a salir a caminar Mi rutina diaria Solo voy a caminar A la noche Al mediodía Entreno Después Me pego un baño Y vuelvo a salir Y grabo Entre tantas O juego a lolito Que La verdad Es un juego Que me encanta Tengo un bug Que Hay cosas que Te gustan mucho Y es Tener que dejar De jugar un juego Que te gusta Por un bug ¿Saben? O sea Hay un bug Que no me está dejando Ni grabar Porque En el lol Es un juego De tiempos Si tu pierdes Tiempo En una tontería O La otra persona Que son jugadores Los que están Del otro lado Que son experimentados Después voy a hablar Un poquito De eso Algunos Y otros No Pierdes Tiempo En el juego Y es como Ya prácticamente Quedarte fuera Saben Y Yo soy buen jugador Con un determinado Personaje Y el otro día Me quedé todo ancho Porque Se me salió Solo El juego ¿Saben? Dos veces Y tres Y cuatro Pero en partidas Distintas Y la verdad Que me siga dando Ese bug No es nada agradable ¿Vale? Asumo Que es un bug ¿Saben? No No creo No creo Que me hayan hackeado Nada Ni nada por el estilo Sé que hay hacker Sé que hay hackers En la comunidad En esta Pequeña comunidad Sé que hay uno O dos Que me han tratado De reventar la vida Pero Lo sé llevar O al menos Lo intento de llevar Hacer llevadero ¿Vale? 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 Y vale Y aquí en medias Va Glouston, ¿eh? Después No sé si tendría Que ponerla acá No, porque esto No era así Eran losas A ver Quiero probar una cosita Porque la madera esta Me gusta un poquito más De acá salen seis Seis, tres y tres Perfecto ¿Vale? Vale, entonces Sacamos esto y esto ¿Eh? La cama se me queda flotando Esto lo saco Esto lo saco Esto lo quito Esto lo saco Y esto lo saco Vale Me quedo con la cama Vale Y la pongo abajo Como dijimos que le vamos a poner Aquí Perfecto Perfecto Y ahora Ponemos Loza Loza Sí, ya sé que el color es un poquito Me... Eh... Y Loza Loza Masa Masa Así Así Vos Se me mata Au Seu Chipeo Au Au Seu Chipeo Eh... Y ahora Hay una escalera más ¿Vale? Que las vamos a utilizar Aquí está mi duda Ustedes saben lo que se dice Chicos Vale Voy a poner esto aquí Simplemente para poder poner un bloque Ahí Y ahí Lo demás es glowstone Más tiene que ser glowstone Perfecto Va quedando, eh Va quedando Eh... Esto ya está Perfect Superfect Superfect Vale Bajamos Y ahora lo que quiero hacer es Empezar a poner las paredes Porque ya he fijado Primero Llevarme todas las Las enderpearls Aquí Que son bastantes Aunque no lo crean Estos son como Como no aparecen endermans En el mundo normalmente O sea Aparecen en el end Y todo lo que quieras Pero Todavía no he ido ¿Vale? Es lo que se dice Un Daños compartidos Daños Daños Divididos Mi amor ¿Cómo es un daño Compartido? Dos personas Que van en una Motocicleta Y una Tiene un accidente Y la otra Lo tiene por Inencia ¿O qué? Daños Compartidos Daños Divididos Mi amor Yo... Ah no Labios Labios Nada Me imaginé algo Que no me tendría Que haber Imaginado Pero bueno Que vivan los camellos Forever and ever Nada, nada Cosas de la mouse A las cuales ustedes ¿Qué mierda está haciendo? ¿Qué es ese ruido? Vale Esta es la triturer Este es el compressor Compression Con placer Vale, ponemos esto aquí Y el monochip este Con la U me fijo que se craftea Se craftea esto Y con esto se puede hacer El cristal de la patrón ¿Qué es esto? Que necesito dos advancer circuits Para el advancer circuit Se necesita un circuito Integrado normal Vale, comprendo Sé cuál es mi misión Necesito cables Seis Que tengo tres No pasa nada Porque agarramos Esto Copper No tengo scissors Por lo cual necesito Iron plates Iron plates Un, dos, tres Y algo más Que creo que eran dos de esto A ver Si mal no recuerdo No me acuerdo mucho La verdad Esto Y dos de estos No Eh, no Eh, para las tijeras Vale 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 Esto es la R Esto es la R Esto es la R Dos de hierro Perfecto Eh Nickelodeon Nickelodeon También Vale Vamos esto aquí Dejamos el hierrito Agarramos dos Dejamos La carne Dejamos Las lámparas Dejamos Blocks Si ya se Esto Es la razón Eh De la Por qué no juego Tanto seguido Minecraft Porque tengo que ponerme A ordenar Y que hace mucho Que no voy a ver Que hay en la parte de abajo ¿Sabes? Perfecto Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y saco todo esto Listo Dejo Las tijeras Pues adentro Aquí Esto lo dejo aquí Y hago cables Y de los cables Eran Eh Para hacer los chips Creo que eran Eh Si de esto Dos de resto Uh Dos de resto Por cada chip O sea Necesito cuatro Y Eh Iron plates Creo que eran ¿No? Si Tal vez ¿Qué le fue? Vale Dos iron plates Creo que era así Eh Para hacer los primeros chips Esto va así Esto va así Esto va así Así Y así Dos de preston A cada lado Y dos de estos Y tenemos dos chips Perfecto Y ahora necesito Eh Cuatro de reston Por cada uno O sea Ocho de reston Perfecto Cuatro De lápiz lazuli Y cuatro De polvo de piedra luminosa Y por cierto Me voy a llevar La piedra luminosa Voy a poner Eh Esto era así Creo Vale Esto era así Esto sí o sí Era así La lápiz lazuli Arriba Y esto en el medio Y al revés Será lo de la lápiz lazuli Esto va así Tenemos los dos Advanced Circuit Eh Subimos Tengo que tener ya El Eh Diamante rojo Que es este Y metemos Entonces Pero lo estoy haciendo Bastante bien Crean que no Crean o no Créelo No Vale Ponemos esto aquí Los polvetes de lápiz lazuli A los costados Sacamos esto Sacamos esto Y metemos los dos Eh Vale Circuito avanzado Polvo de lápiz lazuli Circuito avanzado Polvo de lápiz lazuli Creo que voy a necesitar Uno Vale No sé por qué No lo tomas Si son menos de uno Pero bueno Y vamos a vender Entonces Esto aquí Y vamos a poner El 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 Disquete Este Aquí dentro Para que comience A procesar Vale Esto va a ir guardando Tiene diamante Pero ahora va a guardar El Cristal De Engirium Vale Vámonos para arriba Rápido Esa canción Me encanta Vale Eh No sé Era chistosa En su tiempo Y lo sigue siendo Eh Agarramos Dos de estos Uno más Voy a necesitar Más piedras Me lo confirman La maus Me lo confirmó Vale Y voy Creo que la piedra Termina por alguna Extraña razón Aquí Perfecto Vale Con esto Terminaríamos Los cimientos De la casa Vale Y podemos Seguir con la parte De abajo Esto como digo Se va a transmitir En directo Va a durar Un poco más Así que Vamos bien De tiempo Vale 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 No sé Si por qué Estoy yendo Para acá Si tengo Que ir Para arriba Me gustaría Poder contar Con el Transportador Poder contar Con el Teletransportador Las veces Que lo necesite Por lo tanto Tengo que hacer Una red De ampliación De energía Lo más seguro Es que vuelva A poner Una máquina De energía O un Transformador Algo que me Transforme La energía De De Restonflux A La energía Del Industriacraft Que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero tenía un Novembre especial También tengo que Seguir taladrando Todo esto Y toda la bola Así que Hoy Voy a terminar De grabar Y me espera Un trabajo Larguísimo Dando como esta En el Minecraft ¿Vale? Así que Tengan en cuenta Que para el Siguiente capítulo Voy a tratar De traerlo Todo bien Perfecto Hablando De cosas Perfectas Ponemos esto Y subimos Lo de la casa Está quedando Bonito No lo quiero Decir yo Por miedo A arruinarlo Me digan Estaba Quedando bonito Ponemos esto Aquí Vale Ponemos esto Aquí Simplemente Es Reforzar Así Bueno Eh No queda mal Empotrado No queda Nada mal Empotrado Vale Si estén malos Aparte Vale Es que Me pongo a pensar Necesito alas Eh No No por nada Pero Me vengo Me vengo tirando Más de acá arriba De que un Tarao ¿Saben? Joder Subimos Si es que puedo ¿No? Si Si no me quieren Dejar subir No pasa nada Encontraré mi forma La vida Encontrará la forma Eso es de Jurassic Park El otro día Me estaba acordando El que llegue a este punto Del video Se va a cagar de la risa Pero Voy a hacer un monólogo A partir de Ahora No me acuerdo Como era Después le voy a poner El fragmento De la película ¿Vale? Hay que Hay que Hay que Cortar la pierna No Que él es deportista No Que Él era deportista Si Era el mejor Del Básquet Doctor Uff Está yendo Para Para la sonda Inquinal Para los testículos Corte Corte La maldita Pierna Pierna Espere Espere Doctor Está yendo Hacia atrás Se está desplazando Hacia la espalda Posiblemente Pase por el Por el colon Dice Hay que Voy a entrar ¿Por dónde Doctor? ¿Dónde hará la incisión? No habrá incisión Entonces Por el recto Y dice No Por el recto No lo dan vuelta Esto es de La película Evolución ¿Vale? Y dice No, no Ya sabes No Me seguirás viendo Como un hombre Después de esto Si te seguiré viendo Como un hombre Al cual le hayan metido Esto ya me lo estoy inventando Al cual le hayan metido Unas enormes piezas Por la parte de atrás Y dice Voy a entrar No No Y básicamente Esa es la cara De un hombre Un hombre De teza oscura Y dice Está más al fondo No No más Y se ve la cara Del sufrimiento Del tipo Y lo sacan Y dice Se murió Sacale insecto Dentro del tipo Y le dice Se da media vuelta El negro Y le dice Hey Nunca más Vuelvo a hacer eso Y le agarra Lo agarra Del cuello Lo vuelven a someter En la cama Y le dice Ha sido un hombre Muy, muy valiente ¿Quieres algo? Un heladito ¿De qué sabor? No importa Es para mi colita Y Y nada El otro día Soñé con esa escena De la película Evolución En 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 Deje Macho Bueno Soñé con esa escena De la película Y no sé Por qué La habré soñado La verdad Debería haber pasado En el día Porque hace mucho Que no No veo Ni una escena De la película Saben Pero No es tal Como se las cuento Ahora porque estoy grabando No me sale No me sale Como me tiene que salir Pero Es así Además Recuerdo bien patentes Esas cosas De la película Que un poquito En contra Con mis fallos De memoria No Pero bueno Esa es A ver uno Como Como funciona Mi cerebro En determinadas Ocasiones Voy a hacerme Decerco Por 4 Porque no tengo Mucho de piedra Luminosa Vamos a elegir La mejor Piedra luminosa Que tenga En esta ocasión Vale Y para esto Sigo creciendo Que la mejor Es esta Pero Por mucho Vale 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 Y vale Y necesito Perdón Es que Estoy muy resfriado Y no se por qué Vale Y necesito Ir a buscar Más polvo De piedra Luminosa A nether Que había un pack De texturas Que por cierto Lo cambia Que posiblemente Lo vuelvo a cambiar Si Posiblemente Lo vuelvo a cambiar Pero bueno Vale Y ahora Lo que tengo que hacer Es Esto Así Y listo ¿Por qué te frenas Ahí las manos? Soy un tarado Vale Esto así Esto así Esto así Así Y así Esto así Así Y así Perfecto Perfecto Vale Y ahora El techo Que esto Lo voy a escalonar Al igual que escalone eso Aquí irán hornos O algo por el estilo No sé No tengo ni la más Palideta idea Yo con tal De gastar bloques Que voy a necesitar Ahora Soy capaz De hacer cualquier cosa Vale Agazo Uff No sé Que le pasa A el chizer El mod Este Estuvo Bugeado Estará Bugeado Y siempre Estará Bugeado Pongo Esto 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 Así Y Así Y ahora Así Perfecto Así Me gusta Perfecto Muy bien De este lado No irán más Pociones Porque es un exceso Pero irá otra cosa Que no sé Que será De que vamos a poner esto Lo vamos a hacer así Y ahora Así Vale Y ahora cerramos Así Perfecto Y techo Hecho Ah Mira Me salió en verso Sin hacer esfuerzo Si ya sé No es un chiste Es Poesía Pura Yep Este lo pongo así 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 Vale No Me cacho en 10 Men ¿Por qué hizo eso? Ahí estamos ¿Por qué lo estoy cerrando así? Y no termino esta parte de aquí Porque aquí va una puerta El problema Es que la puerta Aún no la he hecho en mi vida Y no sé cómo funciona El problema grande del Minecraft Hacer algo No saber cómo funciona Y creer que sabes cómo funciona Así que la haré en el episodio Entre episodios Porque algo me da a mí Que no voy a poder hacerlo ahora Por el simple hecho de que el tiempo se me está acabando Estilipitosamente por un termoventilador Que está dentro de un auto Que va a marcar el inicio de la época de la puerta El reinado de la puerta terrible Vale No me va a dar tiempo Cómo vamos de tiempo Perfecto Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpy y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Un saludo